En una ciudad tan grande, puedo estar en todas partes, pero ellos no saben dónde estoy, ahora Hay una señal Para cuando me necesitan, pero cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es un llamado, es una advertencia para ellos El miedo, es una herramienta, creen que me oculto en la sombra Pero yo soy La sombra Salido La sombra Mil gracias por este apoyo infinito La sombramanía va creciendo cada día más Esto no sería posible sin tu apoyo Simplemente somos sonido La sombra La sombra Ya no somos una moda Llegamos para quedarnos Siente nuestro sabor David Lara te presenta El sonido que está causando sensación en todo Puebla Sonido La sombra Bienvenidos Somos y compañeros, muy buenas noches, bienvenidos hoy a nuestro mundo Todo listo ya Todo listo, damas y caballeros, vamos a dar inicio ya a este programa totalmente de agazajo Hoy un cartel totalmente fuera de serie La participación, el sonido Felicidades de mi amor De mi amor Pero muchos años más Naturalmente son los deseos de parte y conducta De todos los que conformamos El Soy y la Soja Felicidades Bueno mis amigos vamos a inicio de este programa Queremos mandarles un saludo Super cornea para toda la doble S de Momospa Que ya nos acompaña en el Cercenso Aguritas Para la hermosa Moni Claudia Brenda Yazma y Tel Famoso Mara del Mario de Jesús Presentes hoy en este programa Para el Copentes de Pepito QQ La banda vio nos acompaña Todos los Guajagos, Tejado Zapata El Conde Layo Cuasi La banda de la Sombra Para toda la banda producción es el Mogue Por supuesto Organización Sangudita La Chica Comiambera TV que hoy nos acompaña Mi canal es Ida Díbalio de la Chicotla Los Copentes Rubios de la Vento Paniente Que hoy nos acompañan El Chica y mi compadre El Comandante Limar Esa esposa Caro Toda la tropa de invierno El Abuno Satán Ray de Copentes Marcado Claracil El Funcio Pato Cabañas Que es un gusto volverlos a ver El famoso Chema Mi compadre para el Chicharrín La Máquina Sexual Para la Pequeña Flaca Para el Freddy Su amor bendita A toda la banda del barrio La Chicotla Que ya nos acompaña La banda que poco a poco Poco a poco Sigue y sigue A este sonido Vamos a iniciar Ambas y caballeros El primer tema Se lo vamos a dedicar Hoy en especial Mi compadre Pepe Toda la banda Producciones El Sabrosito Ya empezamos Ya empezamos Ambas y caballeros Vamos a hacer el sabor Hoy En este programa Un tema sabroso Producido Es el Sabrosito Mi carnal El Pepe El Ebrumbo de Cumbia Aquí empezamos Llegó la sombra Vamos a bailar Escúchale Dijer Sabroso Esa noche con la voz de huevos Con la pinche trompa De la infierna Llevar a San Miguel Tiene un sabor de tres panitos zombies Con la banda de la veintidós El abuelo Sabroso Con el pepe Con el pepe Para si le puse el ray de flamas Echema A la banda de producciones El Sabrosito Y dice Llegó la banda Producciones En grito La princesa La mía se que hay que ver La comandante Balú Con la chichimota Producción Es con la M Con la banda de Me quedo ponernos Contigo las sombras Y Las sombras En grito En el inalcanzables De la cumbia De la amiga Nadia Hernández Y Llegaron los Sherry Sherry, Yuri La banda Mi barrio Perra, Pepita Con la banda Las sombras Los bajacos Me quedo zapata En contra Hay compas Y Los digo Siempre 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 Si tiene Carlos Ni hablar De más Cuando van a quemar Hay nada más Con la banda Los zombies Tiene Chapos De fe Giovanni San Miguel Chamagos De caderas El famoso Pepe Comandante Paquito El Escapi César Sando Bien Nero Maximus Panda El César Miguelito Abuelo Satan Raider Copete Espado Molcano Brosweir Y César La Pequeña Ross Yogi Morín Puma Arranza Bueno Canciate Comandante Animales Su señor Esforza Contigo Las hombres Siempre Tiene 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 Salma Salma Salgan 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 Saluditas Virga El Corazones El Jogue Hermanas Flores Salman Chuleta La Malita Coca Chocobampiros Chivo Chaco Contigo Las hombres El Zavatar El Salgan Ritmo De los Barrios El Salman El Zavatar Su Amor Christy Salgan Mira la sombra, mira la sombra, la pequeña Abby, van a van a la sombra, de la mano tratando de copetes, oigan los ganas y del pulso Pando Cabañas, van a pinche tropas del infierno, y se, el Iker Rodri, y se, el Iker Rodri, y se, el Pando, y se, el Pando, y se, el Iker Rodri, y se, el Pando, y se, el Iker Rodri, y se, el Pando, y se, el Iker Rodri, 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 Mi amiga Brittany, de los ojitos hermosos, y el chulo de los orzones, chicas cumbianeras, Chucho Tata de Chonaga presentes, el famoso Mieles de Pijoles Mieles Junior, el famoso Pepe Sampdor, el comandante Paquito Mandito Zombie, Ayana Bertinoso Zosafá, ahora le quiero hablar contigo siempre. Chulo, 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 chulo. Chulo, 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 ch Cumbia, 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 Cumbia. Cumbia, Cumbia, Cumbia. Cumbia, Cumbia. Cumbia, 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 Cumbia. Cumbia, Cumbia, Cumbia. Para la Brittany, el Calavera, mi compadre, Arturo Mejía, Pizas, El Choco, para el Patillas, son los galgos del sur, el progreso de su amor y cela, por supuesto, adulte súper cordial. Para ellos, vamos a lanzar a mis amigos de los números del sonido en la sombra hechos y remasterizados para este sonido, la música sabrosa hoy. Vamos a bailar, señoras y señores, los éxitos, el salido en la sombra se llama El Rumor, El Nuevo Rumor de Cumbia. Escúchale, papi. Escúchale, papi. Vamos a bailar. Papi. El Nuevo Rumor de Cumbia. El... ¡Ey! ¡Y sé! Con la tropa de limpiar los Giovanni de San Miguel, llenos champúes de malditos zombies, hay una mentirosa en la bola de Satan, con veces cañacine, pulsionarios, de flama, el Chema Rojo de Prunciones, El Sabrosito. ¡Ja, ja, ja! Papi. Para todos, para los chulos corazones, Rossi, Pani y Ali, con la banda de Alejandro Morelos, son a la banda del momento Rami, dale, le dasamos Pinochito, Diego, su jefe chica y su princesa mía, el pequeño hembra, comandante Balú Osta Chichimoto, producciones J.R. Producciones El Grillo Para la famosa güerita, con bandera para su amor, el famoso plaquito Abby, su amor es Keto, y la remuneración sobre el chari para la famosa Tiki Tiki, el chaparrito del chari, el baila bonito, para la buena de la Roma, siempre consigo la soja Para la hermosa Maite, Claudia Mami, Herrera Yago, Moni, Moni, Yvonne, Moni, Yvonne, 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 Yvonne ¡El Pumba, Pumba! ¡Monten hermoso, mi canal! ¡Es mucho! ¡El dedo, la hermosa, Celeste! ¡Les del mañana con toda la banda! ¡La segunda, el Pumba! ¡Su amor, amor, amor! ¡La hermosa Chivis de Contla! ¡La Sanita, la bella! ¡Vamos, la bella! ¡Vamos, la bella! ¡Van, van, las saluditas! ¡Saltimos! ¡Al salón de la alegría, llegamos! ¡Voy contigo a la semana! ¡Ya nos reportamos! ¡La Cansación, San Julita, se cae el 82! ¡Sus amores, José, Prociar, Serbogue! ¡Sus amores, Anil! ¡Hermana, Flores, Abadá, Chuleta, La Maldita Coca! ¡Sus amores, Chivo y el Chavo! ¡El Pulso, Seguro, Samares, Vane, Graciela, Vanda, La Sonda! ¡El Paco, el Abuelo! ¡El Satan, Blay, del Copete! ¡La finche, tropa de mi pierna, chela, mi compadre! ¡Y sé, sé, sé! ¡Producciones ML! ¡Hay presiones! ¡Son los caballitos! ¡El Inge, Chalamillo! ¡El Gato, Los Maritos, Vance, El Pillo, El Satan! ¡Siempre son acariceros! ¡De corazón! ¡La Sombra! ¡Y que lo vuelve rico! ¡Váganlo más de la mamanta! ¡El Chino, Super Manuel Sakura! ¡La Momor! ¡Váganlo más de la Cien! ¡Niña, ña, ña, ña! ¡Siempre, la, de la, de la Sombra! ¡Váganlo más de los animales! ¡A su sabe, el jefe! ¡Váganlo más de la Cien! ¡Aquí la huele a las chicas corazón! ¡La Sombra! ¡Para el Cien! ¡Aquí la Sombra, papi! ¡Aquí la música que llena! ¡Aquí la música que llena! ¡Para la niña de los ojitos bonitos! ¡Y la famosa huele! ¡Llegó la Sombra, papi! ¡El nuevo rumor! ¡De cumbia! ¡Toda la lanzación, sacudita! ¡Hoy presiones, el volumen y compadre! ¡Toda la mano al Chimo! ¡Hermana Flores! ¡Toda la mano a la Sombra, eh! ¡Aquí la Sombra, papi! ¡Váganlo! ¡Para la Sombra, papi! ¡El común de Rimara, perdón, para la Sombra! ¡Todos los intereses, los ojos para ver, el domino se que funcita su amor, amor, amor! ¡El maloso, su amor, la capeta, chupen la manta! ¡De la negra, chiquitas, contigo la Sombra! ¡La Sombra! ¡Con la Norte, a Limaras! ¡Aquí la Sombra, papi! ¡Canos, Canos y Cien de aquí! ¡La buena a las chicas corazón! ¡La Sombra! 8 de diciembre ya nos vemos 9 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 de diciembre ya nos vemos 10 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 de diciembre ya nos vemos Vamos a grabar de parejitas señoras y señores la música sabrosa para ustedes Una pinche cumbia para todas las tóxicas que hoy nos acompañan Como chingados te hago entender que estás acabándote Toda mi vida, mi alma, mi ser y hasta mi alma Que estás acabando con mi vida Y compadre el chino, con la cafetería sabrosa, eh Vamos a grabar de parejitas señoras y señores 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 la música sabrosa para ustedes La Sombra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Y cómo hago para no mirarla? ¿Y cómo hago para no tocarla? Si yo la miro, tú la miras, ella pasa, se desplaza Para limpiarle el bonga de parte mía De parte de Roncita Roldán Sonido Mayana El papá del bocho, ya nos acompaña ¡Suéltala! ¡Que ya camina! ¡Con el grupo! ¡Suscríbete! 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 Para la hermosa Britney, y su chero corazón suave, las hermanas flores, van a ver las producciones el Vogue, para el gallo sien de luz, amor secreto, y boncita Roland, hay amos secreto, y su papilla, van a la paese de mamostra a la banda, con el monstruo de mi Perú, y el amor secreto, 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 y el amor secreto. El amor secreto, y 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 el Para mi niña de los ojitos hermosos 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 不能, para mi niña de los ojitos hermosos Para mi niña de los ojitos hermosos Hacete区 de advance, lunes, las envías La orjitos hermosas Pato, diyorum y nosaremosик Para mi niña de los ojitos hermosos Las obras de Llewán, los ojitos hermosos Las obras de Llewán Las obras de Llewán Came Poder La obra de Llewán, el coro de Llewán El coro de Llewán La Dolce Camarita, su pequeña Ingrid Y Chilana hasta acá atrás, siempre en la sombra ¡Ay, abrón! ¡Chula la mía, chula la mía, chula la mía, chula la mía ¡Haciendo bonito! ¿Cómo dice el Ingerradis? ¿Cómo dice el Ingerradis? ¡Chala, déjame, chala, chala, chala! ¡Ya no chupís, güey! ¡O sea, rosa! Para Lucía Ramírez, robo el sonoro y cera Su pequeña rosa La Dolce Camarita, su pequeña Siempre en la sombra De corazón ¡Un abrazo! Con la sombra, hoy, mañana y siempre Hasta la victoria Firmaciones Sagitario, Vengaciones Sevenin Con la mano a Samanteo Sol con Puebla ¡Chelsea, chelsea, 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 chelsea El abuelo, Satan, Raider, Copete, Escojaro, Claracín, Refugio Mato Caracas, la pinche tropa Del invierno De Mani San Miguel Para la famosa Yesca Con las chicoñas de Cate, las hermosas Dolce, Cate, la paña, Fede Y la hermosa Gaby Y la hermosa Gaby La sombra Para mi gente rumbera Dice que dice Entre la luna y el sol Y las estrellas Pero hoy Apoyado de corazón Por el mar Su organización En el mejor rayito El sabor Prima solitaria Piquitilco Próximamente San Mateo Sol con Puebla Ya nos vemos Con el don Su amor Yasmín Con la mano Que nos acompaña Por supuesto En este programa Vamos rapidito Señores y señores El tiempo nos come Para mi canal El Cine La banda que nos acompaña Por supuesto Producciones de Cine Somos Zona Sur Presente Zona Vámonos a la pista Jóvenes Los éxitos Del saludo de la sabra Para ustedes Una danza Sí Una danza Del imperio Llegó la sombra Papi La danza Del imperio Con los llamados De la isla San Gachar El Chiti El chiquito Mono Micro Pedigroso El Chivo Mágana Para el sabor Cachi Siempre 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 La danza La sombra Pinochito Lleguito Su jefe Chicae El Pequeño Epra Con la mano De caro Con el Produciones J.R. Produciones El Grillo Ambroso La mano De la R H.S. Queñito Tío La sombra Las chicas De la paria Gami M. Bravo Miri Santa Bada La vera Jessica Toda la Enseguridad Del Tecate Sabroso El Piña Son los Sabrositos De la Tía Los 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 Corridita Una y Dos La mano Contigo La sombra Para mi chica Yeye Y su Guaso La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita Mi amiga La brita De ese chulo Corazón Sorte Ya la van a la sombra Ya la van a la sombra Ya la van a la sombra Hermosa Moni Herrera Y vamos contigo a la sombra Hoy La sombra Baza del imperio Cambio la de mi compadre Tranquilos A veros Ya la van a la sombra Con la verdad El momento Villanes del chamón El Pequeña El Rapinochito Liguito La Pequeña Mía Su Que me chiquita La La bella De Fanny Rossi La 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 Bueno mis amigos vamos a seguir adelante Por supuesto tenemos un número más Y viene ya la participación por supuesto de mi canal El Inge Rodríguez No nos podemos ir sin dedicarle un tema muy en especial Por supuesto hoy en especial Para mi canal El Brunswick La música por supuesto para su amor Y ser a su pequeña Rose La banda de la sombra por supuesto un tema dedicado en especial Para ellos de los éxitos de sonido en la sombra De la música que nace y se hace aquí Y llegó la sombra papi Con el grupo Liza, 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 liza Con este tema nos damos jóvenes gracias Producción es el sabrosito para mi compadre el Pepe Para el premio barrio de la Chimpón de Somor Bendita La música de la sombra para ustedes Grupo Liza Simple y sencillamente Llegó la sombra papi Llegó la sombra papi El sonido de la neve sin mi compadre Ch Georgia La sombra papi La sombra papi Liza, 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 liza La sombra api El nuevo sabor y sale a su pequeño arroz Toda la razón Vamos fría El David de los Inacanzables Toda la razón Chicas chivias Vamos fría Toda la doble es el lavado de composta El chilo Super Manuel Sakura La bombocito Toda la razón Vamos fría Toda la razón Toda la razón Que de amor nadie muere Pero te extraño Esa noche cuando yo desenfoque Toda la noche Para ver Susano Y de esto yo Aníbal De chiquita Maxi Y ya Daría lo que fuera por tenerte aquí Mi vida me llama si no estás aquí Toda la razón No te maldita Te extraño mi amor Todos los chulos corazones Rosy Pony y Ale A la banda Meclaro Moreno A la banda Meclaro Moreno El chaval Pilochito Lleguito Tu jefe chicas Y su preciosa mía El pequeño Ebra Gobernante Balú Para el cosa Chichimono Bolsiones La chaval Traducciones El grito Las chicas De la faña Camila De Bravo Mi amiga La yesca Con la chiquita Con la chiquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!